Muy buenos días amigos de YouTube, aquí estamos presentes este día, esta mañana, listos y preparados con otro bonito torazo que sale por ahí para el área de Georgia El área de Georgia, por allá, el muñeco, listo para la renta, por allá en Georgia, no sé qué ciudad la verdad, pero ahí está el número de teléfono Es 706-351-2798 La compañía que lo fabricó, nosotros lo fabricamos Así que si estás buscando un torazo bien perrón, bien bonito, con los más altos estándares de calidad y seguridad Aquí en Houston, Texas, te lo fabricamos Este es un toro 2020, es el más nuevecito que tenemos ahorita Así es de que, si quieres este, 2019, 2018, ya viene el 2021 también Así es de que, tenemos una gran variedad de toros mecánicos de donde escoger Estos toros son exclusivos de Toro Loco Show Nosotros aquí los fabricamos, no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo lo vas a hallar este toro ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos aquí Lo diseñamos, lo rediseñamos, lo moldeamos y ahí se quedó la figura Así es de que estos toros son exclusivos del Toro Loco Show El precio de esta máquina es $8,800 dólares Que es una inversión muy bajita para el dinero que te va a generar esta máquina Ok Yo les calculo, si le entras de lleno a este negocio En 4 o 5 meses esta máquina ya se te pagó Dependiendo el estado que estés también Y lo demás es pura ganancia Si tú quieres un toro que te dure Que te dure todo el tiempo, cada vez que lo vayas a usar Que esté listo para reparar Aquí estamos Si quieres un toro que te dure 3 años, 4 años, 5 años sin tener problemas Aquí estamos Si quieres un toro que te dure un mes, unas semanas Pues ahí en la competencia hay bastantes Más baratos Sin problema alguno lo vas a encontrar También los arreglo Así que si te vendieron uno que te está dando muchos problemas Te lo arreglo Cuando te digo te lo arreglo y te lo reparo Es que te lo voy a arreglar Ok, no te lo voy a hacer que nomás jale ahí No, te lo voy a arreglar Obviamente te va a costar un billetón Pero te lo voy a arreglar Que quede bien como debe que estar funcionando Ahí estamos nuevamente Mi nombre es Héctor Gutierrez Aquí en Houston, Texas Llámame 832-971-1558 Si estás interesado en un toro mecánico Agregar uno a los que ya tienes También si quieres comenzar tu propio negocio Aquí estamos Ok, gracias Ok, gracias Gracias Gracias.